¡Hola amiguitos! ¡Todos saben que soy un burro muy intelectual! ¡Es por haber ido al colegio y haber prestado mucha atención en todas las clases! ¡Hoy quiero que aprendan algunos términos claves del colegio en inglés! ¡Así que canten con nosotros! ¡En muchos colegios hay un lugar para los niños que se enferman! ¡O sea la enfermería! ¡Que en inglés quiere decir nursery! ¡Pero la verdad nunca quisiera estar allá! ¡Detesto estar enfermo! Lápiz se dice pencil, borrador eraser, mochila stag, tijera se dice scissors Pencil, eraser, bag, scissors ¡Una vez más! Pencil, eraser, bag, scissors Algunos colegios tienen una cancha de balompié que en inglés se dice football field También pueden tener coliseo que en inglés se dice coliseum Regla se dice ruler, biblioteca es library, aula es classroom y libro se dice book Ruler, library, classroom and book También hay algunos colegios donde hay un lugar para hacer ejercicio Este es el gimnasio que en inglés se dice gym Y por supuesto en muchos colegios hay un lugar para ir a ducharse Que en inglés se dice bathroom Estudiantes se dice student, lugar de juegos playground Saca putas sharpener y marcadores marker Student, playground, sharpener, marker Student, playground, sharpener, marker Bueno amiguitos, espero que hayan aprendido sobre los términos claves de los colegios en inglés Recuerden seguir nuestro canal y no olviden dar like Hasta prontito